¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a nuestro canal Edlu Blacks En el día de hoy te traemos un video donde te damos un recorrido por todo lo que pasó El día de nuestra boda civil, señores ahí pasó de todo hasta lo que ustedes no se imaginan Comenten ahí abajo que ustedes creen que pasó Pero no hagan trampas, comenten antes de ver el video Y aprovecha y suscríbete, dale like y compártelo con todo el mundo que tú puedas Así que yo no les voy a dar más spoilers El siguiente día Estamos a menos de 24 horas Así que el día de hoy, después de tanto batallar con este pelo, me tocó definirme Lamentablemente no me dio tiempo a teñirme de rubio Porque nos agarró la que anda y la verdad no quería como inventar mucho Bueno señores, al final del día ya estamos listos para ir Miren mi press on nails que me puse, también me la puse en los pies Ya me suele la cara, me puse la mascarilla Para mañana a las 5 y media, 6 de la mañana comenzarnos a alistar Porque tenemos que estar a las 8 en punto, a las 8 y media en el oficio del día Ya falta poco Sí, estas uñas me tienen encantadas, miren que bellas se ven Para nada Estamos tranquilos, relax Aquí estoy yo preparando la cartera de las cosas que me voy a llevar Buscando los aretes, entrando los anillos y todo eso Gracias a todos por acompañarnos en este proceso Así que mañana a las 8 y media en punto Bueno señores, en esta ocasión yo tomándome una coca coleta aquí Les vengo a contar el story time De cuando nos casamos por el civil Eso fue señores apoteósico Oh my god Pero al mismo tiempo lo cogíamos un poquito suave toda la cosa Pues resulta que el día anterior no desfrimimos los cabellos Yo me puse las uñas, un montón de cosas, todo lo hice en la casa Pues ponemos nuestra alarma para las 6 de la mañana Pues nada, nosotros confiados en la tecnología, las alarmas y toda la cosa Pues ponemos nuestra alarma para las 6 de la mañana Pues ponemos las dos alarmas en los dos teléfonos Porque una puede fallar pero en las dos eso es demasiado Pues resulta que nosotros le dijimos a un amigo para que nos venga a recoger Y nos lleve hasta la oficialía civil Ustedes saben por los flow maglareton que uno se da, uno no se quería ir en el metro Además a esa hora de la mañana Porque teníamos que estar allá a las 8 y media O sea es una fila larguísima En el metro es una fila apoteósica Y con esos flow en realidad era un poquito súper incómodo hacerlo Pues faltando 10 o faltando 5 No recuerdo exactamente Pues él nos llama Porque se le encuentra raro que no lo hemos escrito Que no lo hemos llamado Ni nada, ni toda la cosa Y nos vamos a beber un café antes de ir Y toda la cosa Pues él nos llama Llama a mi chichi Para decirle Ay ya estoy aquí, abrame la puerta Nosotros estábamos en el quinto sueño Nada, nos levantamos lo más rápido que pudimos Nos cambiamos Yo eché también maquillaje en la cartera Pues maquillame por el camino Un desastre Pero aparte de eso Teníamos que entrar a la sirena Comprar una correa Porque ese pequeño detalle se nos había escapado Pues nada, así lo hicimos Yo me maquillé en el parqueo de la sirena Mientras los estaba esperando Y toda la cosa Ellos fueron Entraron Compraron su correa Y toda la cosa Pues Yo maquillándome A mí se me está olvidando Con qué clase de cosas que yo estoy bregando Pues a mí Se me perdió un pincel Que yo usé Para corregirme las uñas En el carro Pues resulta que yo estaba sentada Arriba del pincel Lleno de base Un desastre En la espalda Un desastre Pues resulta Que me estoy poniendo la base Y la esponjita se me cae Y me cae Arriba del vestido Otro desastre Al fin y al cabo Eh Dios Se glorificó con nosotros Nosotros llegamos súper temprano A la oficialía Les recomiendo que lleguen súper temprano Citan a todas las parejas Que se van a casar a las 8 y media de la mañana Nosotros llegamos Justamente también llegaron nuestros vecinos al mismo tiempo Porque si no están completos no te dejan aquí Pero en fin Todo salió bien Gracias a Dios Nos tocó el segundo turno Y señores Increíblemente Ya a las 10 de la mañana Nosotros estábamos en la casa Esa ceremonia Lo que dura son como 10 minutos Porque tú tienes que firmar el libro Tienen que firmar los testigos Haciendo muchas cosas No hicimos una sección de fotos Por supuesto Andábamos con un amigo Que es muy bueno con las fotos Y nos tiró un par de fotitos Ya las voy a dejar por aquí Para que las puedan ver Unas fotos bellas Y quiero aprovechar la oportunidad Para darles gracias a nuestro amigo Que nos acompañó No tiró fotos No hizo video De todo lo que se hizo No hizo un video tan fabuloso Que se lo voy a dejar por aquí Para que lo vean También le quiero dar gracias A nuestros dos testigos Que también lo vamos a estar poniendo por aquí De hecho soltero Los dos por este caso Y les vamos a dejar las fotos por aquí Para que lo vean Y les queremos darles gracias a ellos tres Y mandarle muchísimas bendiciones para su vida Muchas gracias por estar con nosotros En ese día tan especial A pesar de todo lo que se pasó Quiero decirle una enseñanza que dijo Dios es fiel Y cada cosa que Dios permite Que Dios permite que pase en tu vida Es para glorificarse A pesar de todo lo que pasó De todas las complicaciones que pudieron haber Tuvimos que alcanzar la victoria Así que recuerden que Dios es fiel Y a veces hay cosas que uno las planea de una manera Dios cambia esos planes Pero esos planes son para mejor de usted Y de todas las personas que lo rodeen Si al final del día Para cerrar el día con Breche de Oro Decidimos venir a cenar Y decidimos venir para Downtown Center Así que seguimos con esta aventura del día de hoy Será fin y al cabo decimos Venir a cenar para Apple Beach En Downtown Center Así que para culminar esta linda celebración de este lindo día ¡Suscríbete! 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 Mi bebé pidió este quesadilla burger, que es una hamburguesa básicamente sin pan, y tiene quesadilla, no es de pan, tiene su burger, tiene lechuga, tiene tomate, todo lo que llaman hamburguesas, y por supuesto con sus palpitas, con sus palmas. Vamos a la alemana. Sí, recuerden que bacana esa frase, there is always a reason to celebrate, y hoy nosotros tenemos más de una razón para celebrar, y ser agradecidos con Dios por todo lo que nos permitió en nuestra vida. Miren la peña colada, sin alcohol, y yo me la estoy bebiendo, pero al menos la te voy a enseñar. Yo no pude con toda la paz, necesito refuerzo. You gotta do what you gotta do. Miren, así quedó el plato. Ahí no hay nada que me gustan. Y yo me refiero en el postre que pedimos, esta es una bola, esta es una bola de helado, y esto es un volcán de chocolate, porque en el centro tiene chocolate, cuando suele entrar a la cuchara, en el centro tiene chocolate. No hay nada que me gustan, pero no hay nada que me gustan, pero no hay nada que me gustan. All I want, all I want, me and you, a me back, me and you. Señores, y aquí en todo pronóstico que hoy nosotros damos súper lleno, no nos íbamos a comer postres, y así lo dejamos. Señor, ya sacamos lo que se daba. Hasta aquí el video de hoy, recuerden suscribirse, darle like y comentar qué cosas les gustaría ver en este canal, hasta un próximo vlog, se despiden, Ed Blue Vlog, y recuerden señores que tenemos ya nuestro TikTok de Ed Blue, así que te vamos a dejar un link en la descripción para que nos des follow en TikTok. Hasta un próximo video, un beso para todos y Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!